Biomuseo Hola, soy Líder Sucre del Biomuseo y te invito a descubrir nuestra herencia natural. Hoy vamos a hablar sobre diversidad de especies. Recordemos que hay diversidad biológica genética dentro de una especie. Biodiversidad de especies y diversidad biológica de ecosistemas. Cuando hablamos de diversidad de especies, hablamos de la gran cantidad de especies distintas que puede haber en un lugar, en un país como Panamá. Panamá tiene más de 998 especies de aves, que es más que Norteamérica y Europa juntos. Cuando ves tucanes, cuando ves quetzales, cuando ves las aves marinas en la bahía de Panamá, o ves la gran variedad de tángaras que hay en el bosque tropical, o en un bosque nuboso como puede haber en Cocleo, en la cordillera central, eso es biodiversidad. Asimismo, tenemos una gran variedad de especies de plantas. Panamá tiene más de 1.100 especies de orquídeas, una fracción importante de todas las 25.000 especies a nivel mundial. Tenemos más de 10.000 especies de plantas vasculares, más de 225 de mamíferos, 230 de reptiles, muchísimas especies de peces, de insectos, de corales. Esa colección tan asombrosa de formas de vida a nivel de especies y que tiene Panamá es un ejemplo espectacular de la diversidad biológica que tiene todo el planeta. Anímate a visitar el biomuseo y descubrir mucho más.